El Espíritu Santo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 De otra edad, de vuelta, idéntica, tan nefetida El cementerio, de polillas muertas, creyendo unidos En la luz, de la luz, de la luz En el interior, de la luz, de la luz En el interior, en el lugar En el interior, en el interior de la luz En el interior, en la luz ¡No me vas a perdonar! ¡Lecas de infierno caídas! ¡Sobre el silencio! ¡Absoluta del mar! ¡Dejándome a mí! ¡No me vas a perdonar! ¡Como sabías estar! ¡Lo siento en la piel! ¡En el miedo has tenido amor! ¡No me vas a perdonar! 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 No, no 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 No No, no No, no No, no 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 Ahora somos uno Madre, padre, lo encargar 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 Madre, padre holy Madre, padre partinari Madre, padre y Traffic Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.